Te dejamos lo mejor del fin de semana del 12 al 14 de mayo en la Liga Mexicana de Béisbol. Mes de mayo y con ello las lluvias aparecen, en varios parques de pelota ya se hizo presente. Ese domingo el tercer duelo de la serie entre Pericos y Diablos, juego empatado a cuatro carreras, apertura de la sexta y comenzó la lluvia. El sábado en el segundo juego entre Guerreros de Oaxaca y Águila de Veracruz, en el Beto Ávila Casa del Águila, segunda entrada y comenzó la fuerte precipitación y se tuvo que suspender. Doble cartelera el domingo y la serie fue para los locales. En Campeche, el dios Tlaloc desde temprano apareció y se suspendió el tercer juego de la serie entre Piratas y Leones de Yucatán. Dicho juego sí se jugará este lunes. Juan Pablo Oramas, pitcher de los Olmecas de Tabasco, recetó ponche al catcher de Sultanes Carlos Soto en la tercera entrada y así llegó a los 700 ponches en su carrera en Liga Mexicana. Oramas debutó con los de Alborrojos del México en el 2009, siendo novato del año. En 2015 regresó a la novedad Escarlata y vivió cuatro temporadas para que en 2018 regresara a su tierra natal Villahermosa y consiguió hasta este año 2023 los 700 chocolates recetados. Kai Martin, primera base de los Guerreros de Oaxaca, empató el récord de producir más carreras en un juego de siete entradas en la doble cartelera entre Oaxaca y Veracruz. El récord es de siete carreras y el bateador estadounidense lo logró. En la primera entrada dio Home Run, productor de tres, y en el tercer episodio de Gran Slam y así llegar a las siete rayitas. Empató la marca con David Domínguez, con los desaparecidos turneros de San Luis, marzo 25 del 87 contra Monterrey y Javier Robles, aún con los Tigres Capitalinos, el 30 de mayo del 99 contra Veracruz. Y este fin se dio un movimiento que cimbró a la afición del México. El tercer avance de Manuel Ávila llegó de nueva cuenta a los Guerreros de Oaxaca. Ávila hizo su debut en 2010 con la novena de los Diablos, de ahí 2013 fue a Guerreros donde se consolidó. En 2014 regresó a la novena que lo vio nacer, haciendo una carrera que dejó huella con los Pingos. Trece temporadas después, el sábado se anunció que el cambio que tomó por sorpresa a la afición de los Pingos. A el Ironman le dio su primer home run con la novena bélica. Ahora te dejamos las pinceladas de este fin de semana. Moisés Gutiérrez en esquina caliente, se queda con la bola, tiro a primera para sacar el out. Rodolfo Amador, tercera base de los Acereros de Monclova, lance, se quedó con Doña Blanca y le da tiempo para poner out en primera. Acereros perdió la serie ante Tigres en Cancún. Agustín Murillo, tercera base de los Rieleros de Aguascalientes. Después del toque de bola, lance espectacular a primera para sacar el out. La novena hidrocálida se llevó la serie ante los Bravos de León. En este mismo juego entre Rieleros y Bravos en el Romo Chávez, el jardinero izquierdo Ricky Rodríguez, una gran atrapada del jardín, parecía que la bola lo iba a techar pero le regaló una gran atrapada. Chris Robertson, veterano de mil batallas, ahora el jardín derecho, joya de atrapada en el Beto Ávila de Cancún para quedarse con Doña Blanca. Ahora este lunes, beisbolero tendrá dos juegos, ambos para definir serie. Algodoneros unió en Laguna contra Zaraperos de Saltillo y por motivos de la lluvia, Leones de Yucatán contra Piratas de Campeche. Se siguen escribiendo historias en esta temporada 2023 en la Liga Mexicana de Béisbol.